A través de sus redes sociales, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, presentó el helicóptero Tlaloc para el combate de incendios ya que se espera un aumento de estos debido a la temporada de calor. Por cuarto año consecutivo y desde la helipista del bosque El Centinela, presentamos a Tlaloc, el helicóptero que apoyará a combatir incendios en Zapopan de manera eficaz. Lemus Navarro dio a conocer que el costo de la renta fue de 9.256.800 pesos, es decir, el mismo costo que en 2018, y anunció que se entregó equipamiento nuevo a los guardabosques. Entonces, esta aeronave es necesaria para la actual temporada de estiaje, con su gran capacidad de carga podemos conservar bosques y áreas verdes a salvo. Asimismo, entregamos equipamiento para dignificar y mejorar la labor de nuestros héroes que se juegan la vida por protegernos. De acuerdo con el alcalde, Tlaloc estará en servicio para combatir incendios por 310 horas y aclaró que si existiera la necesidad de contratar por un periodo adicional el helicóptero, se podría extender por un mes más en caso de que las condiciones así lo ameriten. En el evento, Lemus Navarro también anunció que estarán trabajando en coordinación con el gobierno de Jalisco y con los municipios para combatir los incendios esta temporada en las áreas naturales protegidas. Por su parte, Omar Castañeda, jefe del Departamento de Recursos Naturales de la Dirección de Medio Ambiente del municipio, aseguró que en lo que va de la temporada de noviembre a la fecha, se han registrado 23 incendios forestales en el municipio. Fotos, arroba Pablo Olmussen con información de Facebook arroba Pablo Olmussen, el informador y la neta noticias. Pues anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.